Yo sé lo que son los encantos de mi borenje hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras pregeñas, sé del dolor de sus rosas, por eso mi tierra regeña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe. 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 del indio bravio, lo tienes tan bien. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano te trate con negra maldad. Preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa, el amarrosito de la libertad. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano te trate con negra maldad. Preciosa serás sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. 主 maravilloso, te llaman los bardos que cantan tu historia. Preciosa, preciosa. Preciosa que debo adentro muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueña Yo seré puertorriqueña, por donde quiera que ande Por esencia de mis padres, porque lo llevo en la sangre Por orgullo repito, yo te quiero, puertorriqueña Yo te quiero, puertorriqueña Y por eso es que me nace hoy, dedicar este canto A ese noble gibarito Rafael, y a mi isla le le encantó Yo te quiero, puertorriqueña Yo te quiero, puertorriqueña 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 Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico